Bueno, y hoy hemos conocido una buena noticia para el futuro de una especie amenazada. En el zoo de Fuenjirola, en Málaga, ha logrado por primera vez en España la reproducción en cautividad de la tortuga gigante malaya. Es la especie asiática más grande de agua dulce, aunque ahora las van a ver no parezcan tan gigantes. Aquí las tienen, son la mamá y sus crías. Las conocemos así, pero un día alcanzará los 80 centímetros de caparazón y un peso de hasta 50 kilos. Han nacido seis, todo un hito, porque nos cuentan los especialistas, la reproducción en cautividad de esta especie es muy complicada. De hecho, en Europa solo se había conseguido en otros tres zoos y esta es la primera vez que se logra en España. Esto aportará mucho valor a este programa de reproducción que está intentando reproducir el mayor número de ejemplares para si en un futuro se consigue una reproducción más estable, que es lo que no existe ahora, pues poder incluso soltar animales en la naturaleza, que están tan amenazados y son tan escasos. Así lo explica el padre científico. El padre real es este ejemplar que vemos, el único de la nueva familia que sigue expuesto al público. Porque la madre y las crías aún siguen en las instalaciones interiores, recibiendo especiales mimos de los cuidadores. Tenemos todos los parámetros, temperatura, calidad de agua, iluminación, todo muy controlado. Y ellas las tenemos muy controladas para saber cuánto come cada una de ellas, las vamos pesando. De momento van muy bien, están comiendo muy bien. Su hábitat natural está en el sudeste asiático. Allí, también su principal enemigo, la caza furtiva, para su venta como alimento en los mercados. Ahora, para esta especie en peligro hay seis buenas noticias.